A don Bonifacio Río, la revisita conjuntamente, te agradezco por la llamada ayer a los Rendeja, a Peina Guajanaya, a Diapoma presencia, a yo jamás, a presentar de la serie de Diapo, porque he hecho a la fecha acierto, lo incluí en una de sus páginas, del 93, que tenía trabajo de Diapo, en Monpeujápe, el egoísmo del paraguayo, por sobre todo, el de Santa Jatejena, el gran amor a la Virgen, el diablo de Panteoga, cuña mando a dormir, a tomar peada, desde una entrevista, el día de Japón, a aprender, a mi beso lo haga, a la de Carinal, que es un programa Voces del Paraguay, a la de Carinal, que es un programa Voces del Paraguay, a la de Carinal, que es un programa Voces del Paraguay, Don Bonifacio Río, autor de la música épica Cuñán Mantojo Bumí, en homenaje a la Virgen relata que junto con Don Adelino Paredes han creado esta canción a partir de la experiencia en los campos de batalla de un excombatiente de la guerra del Chaco, un soldado boliviano de apellido Zambrano, que fue a visitarnos cuando trabajaba en obras en la Gran Buenos Aires allá por la década del 70. Así es. En el mundo donde está un paraguayo, allí está Tupacino. Así es. Tupacino y el final de la iglesia que atraviesa es ahí. Aquí hay un trabajo mío forma parte de la historia que nosotros queremos presentar en el santuario a los fielos. Y yo he aprendido a aportar a tu pasión que ha tomado años de la historia. Y de hecho, esa historia ha aprendido a tener un poco de mí. Yo me voy a hacer que tenía un maité. Yo dije que tengo que hacer un pasión, pero no es lo mejor que recibí de mí. Yo me voy a hacer un poco de mí. Yo me voy a hacer que lo que yo me voy a hacer. Yo le voy a hacer un poco de mí. Yo me voy a hacer un poco de mí. Yo le voy a hacer un poco de su tiempo para que me ayude a dar. agrade dedos a mi hermano. Gracias por todos están interesados. Gracias por la selva000. Gracias por ver tu pasión es a entrar y yo me jodió 100.000 hijos de la gente. Gracias de todo pasa, mi emoción. Gracias, amigo. Siempre soy un gran católico. Creo mucho en Dios todo poderoso. Nuestro creador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo siempre. Sí, sí. Gracias por ver. Gracias por ver tu casa, mi hermana. Si te transmite a mi hija, tutenes muy bien. Siempre yo llamo tu charabaya. Muchísimas gracias por ver tu quien te responda. ¡Muchísimas gracias! Telamo hoy, ¿viste? ¡Vale, no, yo le soy! Por ver, yo ya le soy. Ah, yo le mando. Resulta que se han bajado en Buenos Aires de 1971-72, el pueblo que tenía cara ahí, era boliviano que tenía cara ahí, había sido el combatiente de la guerra del Chaco, tenía apellido Zambrano, un señor boliviano. ¿Usted es paraguayo? Sí, paraguayo. ¿Tiene algún pariente, algún vecino de combatiente de la guerra del Chaco? Yo tengo tres tíos míos que uno se quedó en el Cortina-Nahua y otro se fue en casa otra vez, evacuado, perdió un ojo por refilón de balas. Y el otro sí que la pierna a un lado rompió todito con balas de morteros, me contaron, le dije, oh, entonces usted señor me va a decir, usted es joven me va a decir, me dijo que una cosa que me tenía muy interesado de saber, alguna vez decía que he de saber, alguna vez antes de morirme, ¿y qué puede ser señor? Había una mujer blanca, hermosa, de cabello rubio, encrespado, dice, tenía corona amarilla y manto azul, y llevaba en su brazo cantarilla. Él me dijo en otro término, pero yo entiendo, así que era al cantarilla que... ¿Una tinaja? ¿Tinaja y me vas a ir de la lleva? Sí, debe ser tinaja, bueno, y que le daba a los heridos agua, a los moribundos, no le importaba boliviano o paraguayo, a todos los heridos le daban. Bueno, entonces, y le teníamos demasiado, queríamos agarrarla, prisionera, y teníamos la hora de agarrarla viva a esa mujer para saber de dónde viene, qué está haciendo y por qué vino ahí en la guerra, porque venía con los paraguayos venía. Bueno, ya lo teníamos bien acurralada, dice, y de repente él nos agarraba una sombra y desaparecía de nosotros. Y ahí yo le dije, esa es la virgen de los milagros de cada cupé, señor. Esa es la virgen de los milagros de cada cupé, que se fue a defenderle, a acompañarle a sus hijos que luchaban contra Bolivia, le dije. Oh, ahora ya puedo morirme tranquilamente, ya sé. Ay, a la plaga de eso, me va a hacer felicitas estar, pues, pero no lo hemos quedado hoy en día, o sea, yo le digo, pero no me llevaba a la poca, porque eso es la poca. Ya lo peor, ya lo preguntó, ya lo peor, ya lo peor, ya lo peor, ya lo peor, ya lo peor. Ya lo peor, ya lo peor, ya se lo peor, ya 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 lo peor. Ya lo peor, ya lo peor, en la realidad es la historia de Kunha Mato-Jubimí, en aquel tiempo en el grupo electrónico primero de marzo superclano con la voz de ñoño grabamos otro conjunto en son de polca en la década del setenta en la década del setenta en la década del setenta bueno hay varias versiones pero aquí en Voces del Paraguay ella tende ser ejes en deserio y cueva se cura que y pega eba y pota pejendo mi va a ser veje y pece y boliza coreba o mumba eba sueteba cuña mandojo mi da peicua y pape que está bien a por anduva los paraguayos de uva cuña mandojo mi y se pucú monotija y coro más a de yuva y lleva a de un boi ova querido cuera mi me que está bien y 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 Música Música